En la vida hermanos tenemos que tomar decisiones constantemente, es más todos los días y hay decisiones que son muy sencillas como por ejemplo qué voy a vestir hoy, qué me voy a poner, qué voy a comer, compro unos zapatos de qué color, unos tenis, etcétera, decisiones sencillas pero también hay decisiones muy importantes, como por ejemplo qué voy a estudiar, a qué me voy a dedicar, con quién me voy a casar, hay decisiones que son muy importantes pero sabe en ocasiones no sé si le ha pasado a usted que toma una decisión y dice ay me equivoqué, en lugar de decidir esto hubiera hecho esta otra cosa, ¿le ha pasado alguna vez que diga híjole me apresuré, decidí mal, no pensé bien las cosas y hay decisiones que tomamos y nos equivocamos pero no pasa nada, en ocasiones no hay problema, en ocasiones se puede corregir o si no se aprende pero hay decisiones que cambian el rumbo de nuestra vida, hay decisiones que cambian nuestra vida por completo, por ejemplo al casarse, cuando nos casamos Dios debe tomarse una buena decisión, se debe tomar una buena decisión, deben tomar tiempo para conocerse y ver verdad, me caso, no me caso, tiempo para orar, es la persona indicada, hay gente verdad, que nada más los miran bonito, les dicen mi amor o algo verdad y ya se quieren casar, ha conocido gente así que apenas les miraron bonito o algo y ya se enamoraron, hermanos, casarse es por ejemplo una de las decisiones muy importantes de nuestra vida, sabe muchos toman malas decisiones al casarse y por eso vemos que hay muchos divorcios divorcios y que pasa, se divorcian y al rato se vuelven a casar como si no pasara nada esto es muy común en nuestra sociedad, pero sabe que es lo preocupante, que esto está sucediendo también entre cristianos, las iglesias vemos en muchas personas que ya se divorciaron y ya se volvieron a casar se casan, se divorcian y sin saber o no quieren saber que están viviendo en adulterio cuando se vuelven a casar no lo digo yo, lo dijo Jesús, Lucas 16, 18 todo el que repudia a su mujer, el que se divorcia de ella y se casa con otra, adultera ahí está y el que se casa con la repudiada del marido, adultera pero estas palabras de Jesús parece que a muchos cristianos no les interesa solo quieren verdad escuchar del amor de Dios y si Él me perdona, Él me bendice pero hermanos tomamos muchas veces decisiones sin consultar a Dios, sin pensar y muchas veces nos equivocamos Dios, tenga cuidado, si usted ya se casó pues ya sabe hay gente verdad que dice, es que me separé porque no lo conoce, no la conoce como es y ahí está el pastor, pues no, no, no lo conozco pero esa persona que se casó tampoco porque si se hubiera tomado el tiempo de orar y de conocerse bien hermanos una persona verdad, cuando se enamora tiene la vista nublada pero por eso verdad, hay que llevarse tiempo de noviazgo, de conocerse para ver cómo trata a sus papás cómo reacciona cuando está molesto, cuando está molesta etcétera hermanos, hay que conocerse no nada más, qué pasa cuando andan de novios bañaditos desodorantito, perfumito todo bien y van con el novio, con la novia y la cara mire de ay, les veía el rostro pero ya dejaron al novio y la novia llegan a su casa se meten a su casa y la carota verdad eso no lo conocen porque no se toman el tiempo pero llega un momento verdad, donde la gente se cansa verdad, de que ay si, por aquí, por allá y llega un momento donde conoces a la persona y entonces tú decides vale la pena realmente o no pero muchos cristianos han tomado malas decisiones no lo conoció no lo conoció de ahí la importancia de tomar buenas decisiones ay, ¿a poco quiere que yo? es un infierno hermano, hermano nadie les obliga a casarse por eso la importancia de tomar buenas decisiones ¿sabe qué? muchas personas le dijeron mira, ten cuidado con ese muchacho con esa muchacha no te conviene muchas personas, ¿sabe qué? no hicieron caso no hacen caso y yo he conocido a varios así que se les dice tanto hombres como mujeres y no hacen caso hacen lo que quieren y después ahí están las consecuencias ¿por qué? porque no tomaron una buena decisión y entonces sin deberla ni temerla ¿verdad? y ni siquiera saben se quieren volver a casar y ya están viviendo en adulterio están viviendo en adulterio y digo esto es terrible porque pasa aún entre cristianos hermanos aún entre cristianos el mundo se espera ¿verdad? es la sociedad la suciedad del mundo pero el cristiano que está imitando el proceder del incrédulo y todavía pastores que lo permiten que ahí los están casando fíjense ¿cómo estamos hermanos? si Dios es santo 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 ¿y quién es un hombre para brincarse las palabras del Señor? el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera ¿y quién es un hombre para decir no? si se vale terrible hermanos hay decisiones hermanos mira si tú decides hoy quiero comer no sé no sé se me antojó una milanesa se me antojó etcétera una pizza no es que te hace daño la harina y esto pues son decisiones ligeras sencillas pero hay decisiones hermanos hay decisiones que no pueden ser tomadas a la ligera no pueden ser tomadas así como así ¿por qué? porque cambian pueden cambiar el rumbo de tu vida quiero compartirte en esta oportunidad decisiones que cambian vidas decisiones que cambian vidas vamos a tomar decisiones siempre hay muchas personas que no les gusta tomar decisiones y así se la pasa por la vida ¿verdad? esperando que pasen las cosas solas y no quieren tomar decisiones pero el no hacer nada también es una decisión o sea que quieras o no quieras vas a tomar decisiones pero por eso debemos aprender a tomar buenas decisiones para que esas decisiones que cambian nuestra vida la cambien para bien o para mejor y no para mal no para destrucción estamos sí o sí vamos a tomar decisiones sí o sí se trata de aprender a tomar decisiones para que cambien para bien y no para mal nuestras vidas en segundo libro de crónicas capítulo 10 tuvimos nuestra lectura y encontramos a Roboam ¿quién era Roboam hermanos? era el hijo de Salomón ¿sabe quién era Salomón? el hijo de David ¿y si sabe quién era David? el que derrotó al gigante David un hombre conforme al corazón de Dios Salomón su hijo pidió a Dios sabiduría para poder gobernar ahí a su pueblo y Dios se agradó de él que no le pidió riquezas no le pidió esto así que le dio la sabiduría pero además le dio riquezas no me las pediste pero te las voy a dar de todas maneras porque tu corazón estaba en hacer lo correcto y entonces Salomón muy sabio muy inteligente pero tuvo problemas y su problema fueron las mujeres de pronto ¿verdad? él empezaba a gustar una muchacha le gustaba otra el problema fue que después le gustaron las que eran ajenas las filisteas ¿verdad? las egipcias de todos lados le gustaban y entonces Dios había dicho que no se podía casarse con una persona que no fuera del propio pueblo algo así como hoy día casarse en yugo desigual que una cristiana diga ay mira es que ese ese muchacho está bien guapo estas son cosas que pasan en las iglesias y en las iglesias están bien feos o no hay y hoy yo lo convierto o yo la convierto yugo desigual entonces algo así era entonces que él empezó a ver mujeres ¿verdad? que no eran del propio pueblo y entonces esas mujeres hicieron que el corazón de Salomón se fuera hacia el paganismo esto no le gustó a Dios y le dijo voy a romper voy a dividir el reino pero no lo voy a hacer en tu tiempo por amor de tu papá de David así que va a ser en el tiempo de tu hijo Roboban ¿verdad? ¿y qué sucedió? una decisión equivocada la decisión hermanos de Salomón de casarse con mujeres que no eran del pueblo esa fue su decisión así que vino ese designio de parte de Dios y que vemos aquí en segundo de crónica segundo libro de crónicas capítulo 10 Roboban tomando ¿verdad? ahí a punto de tomar el reino y le dicen se presenta al pueblo de Israel y le menciona ¿verdad? a ver tu papá tener un jugo muy pesado con nosotros si tú le bajas dos rayitas bajale tantito te vamos a servir ¿cómo es? y robó hay un muchacho ahí ¿y por qué decimos muchacho? porque está diciendo la Biblia que tenía sus amigos que también eran jóvenes entonces era un joven también ahí estaba este muchacho a ver ¿qué hago? con una irresponsabilidad ¿qué hago? y entonces les pide tiempo para para pensar para ver ¿qué hago? y les dice ¿verdad? que vengan de aquí a tres días entonces se va con los ancianos con estos consejeros de su papá que aún vivían y les pregunta a ver ¿ustedes qué piensan? ¿qué hago? ellos le dicen a él trátalos humanamente te van a servir siempre y le dicen pues puede ser pero como que no me convence gracias muchachos gracias ahí los dejo y se va con sus amigos dice que eran sus amigos y les servían esto es interesante que eran sus amigos y que además les servían o sea trabajaban para él y les pregunta a los que trabajaban para él a ver muchachos ¿qué ustedes piensan? ¿qué hacemos? dicen que les baje dos rayitas ¿qué dicen ustedes? no, 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 no nada que bájale dos rayitas ustedes saben ¿qué piensan hermanos? ¿por qué ellos dijeron no, no, no no le bajes dos rayitas subele dos ¿por qué piensan ustedes hermanos? que los amigos estaban dando esos consejos eran sus amigos pero además les servían trabajaban para él ¿qué iba a significar esto? que si él les subía más impuestos les ponía más cargas ellos también se iban a ver beneficiados ahí está la vida eran sus amigos y les servían entonces él ¿verdad? a la hora de cobrar los impuestos los tributos pues ellos iban a decir pues nos va a tocar más entonces no, 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 no nada que le bajes pues ¿qué nos va a tocar a nosotros? no, 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 no diles que si tu papá ¿verdad? les castigaba con azotes tú lo vas a hacer con escorpiones y entonces se cumplen los tres días y ahí está este joven se presenta al pueblo y ahí está ¿verdad? ¿qué decides? y este muchacho terriblemente decide hacerle caso a sus amigos le hace caso a sus amigos así que el pueblo decide David tu reino y gobierna sobre tu casa sobre Judá y cada uno Israel vámonos a sus tiendas a sus casas cada uno y deciden irse y no reconocer a Roboam como rey y se divide entonces hermanos el reino en ese momento así que Roboam se va se va al sur Judá y ahí mismo se queda ¿verdad? con la tribu de Benjamín y con Leví Jerusalén y las otras tribus se quedan en el norte y se le reconoció como Israel el reino del norte y abajo en el sur Judá y de ahí de Judá ¿verdad? viene entonces también ya posteriormente los judíos ¿verdad? porque esas otras tribus del norte después el que se quedó Jeroboam los llevó peor paganismo no quería que fueran a Jerusalén porque le daba miedo que fueran a regresar con el rey de allá y dijo no mejor acá vamos a ponerle dos becerros y pusieron dos becerros ¿verdad? uno en Betel y entonces ahí ¿verdad? que iban a adorar él se inventó sus fiestas de su propio corazón de su propia mente y desvió al pueblo completamente hasta que el señor se enojó y estas tribus ¿verdad? fueron esparcidas y ya se quedaron solo los los judíos ¿verdad? entonces pero eso fue hermanos por una decisión ahí vemos la importancia de tomar buenas decisiones ¿desde dónde surgió todo esto hermanos? desde Salomón al no al decidir no hacer caso a la palabra de Dios no hacer caso a la palabra de Dios y ahí está entonces Roboam ¿verdad? viviendo esta situación quiero que veamos hermanos tres consejos en este pasaje vamos a ver tres consejos que podamos aplicar nosotros cuando vayamos a tomar alguna decisión importante necesitamos seguir estos consejos de la palabra de Dios si no van a venir unas decisiones y ¿cómo vamos a decidir? muchas veces vamos a estar dando topes en la pared ¿verdad? decir híjole quizá cuando usted escuche todo esto va a decir híjole ¿por qué no escuché esto antes? pero muchas veces sucede hermanos de que a veces teníamos las cosas allí pero no hicimos caso realmente pero ahorita ¿verdad? vamos a ya de una vez por todas saber cómo de aquí a futuro cómo tomar buenas decisiones para que cambie nuestra vida pero para bien del verso 3 capítulo 10 verso 3 al verso 5 segundo de crónicas están allí segundo de crónicas 3 al 5 y enviaron y le llamaron vino pues Jeroboam y todo Israel y hablaron a Jeroboam diciendo tu padre agravó nuestro yugo ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió y te serviremos por favor lean conmigo el 5 y el les dijo volved a mí de aquí a tres días y el pueblo se fue nuevamente volved a mí de aquí a a tres días y el pueblo se fue el primer consejo hermanos es nunca tomar decisiones apresuradamente nunca tomar decisiones apresuradamente aquí Roboam hizo bien hasta ahí va bien el que no dijo no voy a ser igual que mi papá voy a ser peor no les dijo denme tres días no sé dio prisa para responder para decidir tengamos cuidado hermanos nunca se deben tomar decisiones a la carrera y menos cuando hay emociones inestables de por medio tenga cuidado hay gente que es muy impulsiva y tiene verdad alguna emoción sabe que hay gente que que de pronto cuando está alegre le da por soltar la boca y decir cosas y comprometerse con cosas y aquí y allá y de pronto dice híjole ya se arrepintió ha conocido gente así ya habló ya dijo algo porque estaba alegre estaba contento estaba contenta pero se le pasa la emoción y dice ay creo que no puedo con eso que prometí y queda mal tenga cuidado nunca tome decisiones cuando hay emociones inestables tampoco mucho menos estando molesto estando triste o decepcionado quien quien de aquí no se molesta hay alguien que diga yo nunca me molesto nunca se ha enojado que diga algo no me pareció tenga mucho cuidado si le llega a pasar que se molestó por algo no se le ocurra tomar decisiones estando molesto si porque se puede arrepentir y hay gente verdad se casan y hay uno verdad que toma una decisión estando molesto y el otro también al rato ya se separaron verdad y a veces era por una tontería hermanos que porque si no yo te pedí no se que de comer y tu hiciste otra cosa o yo te invité y yo hice pero tonterías a veces hermanos entonces se separan y luego además le agregan el ingrediente del orgullo pero tomaron su decisión enojados así que así lo voy a hacer y muchos hasta se separan por situaciones que no eran y luego van y se juntan con otra persona y se dan cuenta que están mucho peor que estaban bien con su pareja solo eran tonterías hermanos era el fastidio del trabajo del día a día la rutina pero estaban realmente se amaban y hay personas que después encuentras y no no les aman solo les utilizan y entonces hermanos se dan cuenta de que tomaron una decisión equivocada porque se lo hicieron estando emocionalmente inestables no tome decisiones cuando está inestable alegre enojado triste decepcionado quien no se ha molestado o decepcionado que dice no yo ya voy a renunciar renuncio ya al trabajo o ahí los dejo yo mire yo no sé yo me voy a a ver quien sabe a donde nos ha pasado hermanos o no si nos ha pasado verdad que a veces queremos ya aventar todo ya ya estuvo pero hay que calmarse y una yo siempre verdad cuando algo hay alguna situación o algo siempre les comento verdad cuando se te pase el enojo cuando se te pase la molestia si todavía quieres tomar esa decisión se habla y entonces vemos si se hace eso que me estás diciendo pero cuando alguien está enojado ni le da caso cuando alguien está enojado mire luego se arrepiente verdad entonces usted cuando está enojado enojada mejor no hable mejor mire ni menos a tomar decisiones muchas personas hermanos toman decisiones apresuradamente y eso los lleva al fracaso tomar decisiones apresuradamente te puede llevar al fracaso hay que tomarse el tiempo tampoco abusar verdad porque hay gente que oye y que paso y no deciden y se tardan y se tardan y no quieren no quieren decir nada pero hay que tener un tiempo considerable para orar para entonces verdad darnos el tiempo buscar la voluntad de Dios del consejo todo esto y decir a ver que es lo mejor que tengo que hacer el no tomar decisiones apresuradas te da tiempo para pensar bien las cosas y sobre todo orar para que Dios te dé sabiduría y paz en la decisión que vas a tomar cuando alguien me habla verdad me pide un consejo y que hago pastor yo siempre le digo debe de orar y debe de pedir sabiduría a Dios y debe de decidir y si esa decisión que pone en su corazón y en su mente le trae paz a usted entonces vamos por buen camino pero si usted verdad ora a Dios y dice señor quiero hacer esto y hay intranquilidad no es por allí no es por allí se necesita tiempo para considerar diferentes factores y escenarios Roboam tomó el tiempo para pensar eso estuvo bien el problema fue lo siguiente número dos primer consejo no se apresure al tomar decisiones si el número dos versos seis y siete entonces el rey Roboam tomó un consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y les dijo como aconsejáis vosotros que responda a este pueblo y ellos le contestaron diciendo si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras ellos te servirán siempre segundo consejo escucha los consejos de sabiduría escucha los consejos de personas con sabiduría hay que pedir consejo hermanos dice Proverbios 12 15 el necio cree que todo lo que hace está bien pero el sabio atiende los consejos atiende los consejos tienes una decisión importante que tomar pide consejo hermanos Roboam hasta aquí está haciendo bien verdad si o no está tomando tiempo para pensar y está yendo con los ancianos con la gente de sabiduría hasta ahí va bien todo va bien así que Roboam pregunta a los ancianos los ancianos hermanos representan en este tiempo a los pastores a aquellos hermanos que tienen ya mucho tiempo en el evangelio en el camino del señor y que tienen experiencia para poder aconsejar a eso representan los ancianos y Roboam le pregunta entonces al pastor verdad y a estos hermanos sería a los que usted y yo les tendríamos que entonces preguntar esto hizo Roboam pregunto a los que saben a los consejeros de mi papá hay que buscarles siempre hermanos siempre busca antes de tomar una decisión mire hermano hermana yo no sé si usted busca verdad me busca busca su pastor cuando va a tomar alguna decisión a lo mejor hay decisiones que ya ha tomado que ya está ha estado en la congregación y usted ya ha tomado y no no ha pedido consejo y si hubiese pedido consejo pues quien sabe hacia donde iría su vida pero hay gente que no pide consejo hermano pide consejo pide consejo dice proverbios 14 11 14 donde no hay dirección sabia caerá el pueblo no hay dirección sabia caerá el pueblo más en la multitud de consejeros hay seguridad pide consejos roboán buscó en el lugar correcto escuchó los consejos correctos pero que hizo aquí empezaron los problemas mire usted puede tomar el tiempo ah si pastor ya tomé el primer consejo yo tomo tiempo nunca me 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 lo toma la carrera me apresura a tomar decisiones no las tomo enojado enojada alegre no 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 yo me espero y y yo le pido consejo también a usted le he pedido consejo y pido consejo a mis papás etc etc tal hermano tal hermana pido consejo lo hago bien eso hizo roboán iba bien iba bien pero aquí es donde empezaron los problemas que hizo con los consejos de los ancianos los desechó los desechó así hay mucha gente que buscan el consejo van preguntan al pastor pero no les gusta lo que les dijo el pastor ay no el pastor no quiere que yo esté feliz no quiere que yo esté contento no quiere que yo tenga esto no quiere que yo aquello ay hermano es lo que no quiere que sufra que se equivoque pero hay gente que no le gusta lo que les dijeron no le gusta el mensaje el consejo que se les dijo y lo desechan esto hizo roboán desechó el consejo sabe que hay gente que está resuelta a hacer lo que quiere y solo van con el pastor para ver si entonces validan lo que ya decidieron y si el pastor dice otra cosa pues lo siento pastor quería su bendición pero voy a hacer lo que yo pienso así que número dos escucha los consejos de sabiduría evita escuchar escuchar el mal consejo siempre va a haber alguien que te aconseje mal aquí quienes estaban esos muchachos después de escuchar el consejo de los ancianos y que no le gustó voy con mis amigos a ver que me dice acá fíjate muy bien a quien escuchas a quien tienes por consejero a veces hay amigos hay amigas que te aconsejan te dicen cosas pero hermanos hay gente que ni es temeroso de Dios y ahí te está dando consejos que consejo te va a dar fíjate a quien le haces caso fíjate muy bien hermanos a quien le haces caso hay consejos que te dan ¿verdad? ¿verdad? mi esposo es así mi esposa es así etcétera etcétera pero empiezan a conocer a otra persona muy detallista les habla bien ¿y qué le dice el amigo o la amiga? ya next dicen algunos mira te conviene más el otro pero ¿qué dice la palabra de Dios? eso es adulterio y ahí están muchos cristianos escuchando el consejo de los amigos inconversos un cristiano hermanos sus amigos deberían ser creyentes los mejores amigos de un cristiano deberían ser cristianos ¿por qué? porque un amigo del mundo ¿qué te va a aconsejar? ¿qué te va a decir? mira para empezar vamos a echarnos unas chéves para empezar ahorita mira ahorita hablamos acá nos inceramos bien padre pero vamos a relajarnos y para empezar ¿qué te va a invitar? ahí está el cristiano todo decepcionado ¿verdad? de la vida y ahí va a caer en eso tus mejores amigos deben ser creyentes porque si tus mejores amigos son del mundo te va a pasar como a Roboam te van a dar consejos que te van a llevar a la ruina y no porque es en mala onda porque los amigos de Roboam no era que fuera mala onda simplemente como le servían también al rey pues decían me va a tocar a mí también es un ganar ganar ganamos todos ellos pensaban humanamente los ancianos tenían sabiduría fíjate a quien le pides consejo y sobre todo porque tú puedes pedir consejo a tu pastor ¿verdad? a hermanos o hermanas con experiencia puedes pedir consejo pero no hacerle caso te puedes enojar hay gente hermanos que pide consejo y la verdad uno le piensa ¿verdad? y tiene que decir la verdad pero muchas veces uno da consejo y la gente hasta termina enojada no, es que el pastor no me quiere ver bien termina enojados ¿por qué? porque mucha gente está viendo con sus ojos naturales pero no está viendo más allá no está viendo las consecuencias no está viendo el futuro no está viendo la realidad a veces uno decide por sus deseos por sus impulsos ten cuidado hay que pedir consejo hay que escuchar los consejos por eso decimos de sabiduría de personas con sabiduría número 3 en tercer lugar terminamos con esto capítulo 11 verso 1 al 4 capítulo 11 verso 1 al 4 cuando vino Roboam a Jerusalén reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180 mil hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Roboam más vino palabra de Dios a Semaías varón de Dios diciendo habla Roboam hijo de Salomón rey de Judá y a todos los israelitas en Judá y de Benjamín diciéndoles si están ahí ayúdenme por favor en el verso 4 así ha dicho Dios no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos vuélvase cada uno a su casa porque yo he hecho esto y ellos oyeron la palabra de Dios y se volvieron y no fueron contra Jeroboam número 4 busca la voluntad de Dios en su palabra que hicieron ellos oyeron la palabra de Dios ellos pudieron haber dicho si el profeta nos dijo esto pero no nosotros vamos a pelear nos corresponde nos toca etc etc y fueron y querían ir a pelear pero escucharon la palabra y hicieron caso así que está bien que tomes el tiempo para pensar nunca lo tomes rápido una decisión pero ¿por qué no lo tomes rápido? porque tienes que pedir consejo ya pediste consejo al pastor a tus seres cercanos ¿verdad? a gente con experiencia con sabiduría ok a ver me dijeron esto pero en tercer lugar te tienes siempre que confirmar la propia palabra de Dios te tiene que confirmar la palabra de Dios ellos pudieron decidir no hacer caso pero decidieron obedecer a la palabra de Dios hermanos no se puede que el consejo te diga una cosa y la palabra de Dios te diga otra así te vas a dar cuenta quién está estando buenos consejos mencionábamos eso ¿verdad? que ya no te ibas bien con tu esposo déjalo te dice el mundo déjalo ¿y qué te dice la palabra de Dios? es que ya no lo amo ¿y qué te dice la palabra de Dios? 1 Corintios 13 el amor nunca deja de ser así que el consejo que alguien te vaya a dar nunca debe contradecir a la palabra de Dios y si contradice a la palabra de Dios ya sabes que ese consejo es incorrecto es como el consejo de aquellos amigos de Roboam toda hermano escucha toda decisión acertada tú puedes tener decisiones acertadas equivocadas pero toda decisión acertada se basa en la palabra de Dios todas y ya dijimos para decisiones importantes tienes una decisión importante que hacer en tu vida toma de tiempo te estoy orando pide consejo y busca la voluntad de Dios en su palabra Salmo 119 105 ¿qué dice? ¿alguien se lo sabe? lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino me muestra el camino ¿quién? la palabra de Dios números 22 18 dijo aquí el profeta ¿verdad? no puedo traspasar la palabra de mi Dios para hacer cosa ni ni chica ni grande o sea yo no puedo hacer nada sin el permiso de Dios ni chico ni grande así que cuando tomamos decisiones equivocadas chicas o grandes ¿por qué fue? porque no hicimos caso a la palabra de Dios y yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez hermanos que no hemos hecho caso tengamos cuidado porque hay decisiones que traen algún problema traen afectación pero hay unas decisiones que pueden hermanos arruinar nuestra vida completamente tengamos cuidado con esas tengamos cuidado con esas solo por medio de la palabra podemos tomar buenas decisiones mira aunque tus emociones mis emociones nuestros pensamientos digan lo que quieran digan otra cosa si hacemos caso omiso la palabra de Dios y entonces nos guiamos por nuestra propia prudencia nuestra propia sabiduría te aseguro que vas a fracasar te lo garantizo vas a fracasar siempre hay consecuencias de no escuchar la palabra de Dios verso 16 capítulo 10 ¿qué pasó aquí? viviendo todo Israel que el rey no les había oído respondió el pueblo al rey diciendo ¿qué parte tenemos nosotros con David? no tenemos herencia en el hijo de Isaí Israel cada uno a sus tiendas David mira ahora por tu casa así se fue todo Israel a sus tiendas hermanos cuando uno no hace caso a la palabra de Dios hay consecuencias siempre 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 va a haber a veces mi emoción mi deseo puede ser algo yo quiero esto oye pero no vas a poder mira porque si decides esto vas a verte en problemas por aquello no pero es que yo quiero o yo deseo aquello y yo prefiero esto prefiero aquello si no tomas decisiones con base en la palabra de Dios vas a tener consecuencias y pueden ser consecuencias emocionales pueden ser en tu matrimonio pueden ser económicas de lo que tú me digas ¿por qué? por no tomar decisiones en base con base en la palabra de Dios es que yo no sabía por eso se pide el consejo híjole es que ya estoy y ahora que hago ¿sabe que hay gente que no dice y ahora que hago simplemente siguen y siguen y toman una decisión mala y la que sigue todavía es peor y la que sigue peor hay decisiones hermanos que no tienen regreso muchos hoy viven mal terriblemente hermanos muchos cristianos hoy viven mal por decisiones del pasado decisiones del pasado que son algunas irremediables por eso es importante el consejo a la palabra de Dios es importante para que no tomes un mal camino que te lleve a la ruina quiero terminar hermanos con esto tienes una decisión importante que tomar a lo mejor ahorita sí a lo mejor ahorita no pero en algún momento vas a tener que tomar otra decisión importante ¿cómo la vas a afrontar? no te apresures acuérdate de esto no te apresures decide con calma busca el consejo de tu pastor y de aquellos hermanos hermanas con experiencia y sobre todo busca la voluntad de Dios por medio de su palabra haz estas tres cosas vas a tomar una decisión haz estas tres cosas parece fácil lógico ¿verdad? ah pues sí cierto pues hay que tomar tiempo pues sí hay que pedir consejo la palabra de Dios claro sí lógico parece sencillo pero no lo hacemos muchas veces no lo hacemos se nos olvida por eso hay que predicarlo porque seguimos nuestro deseo decidimos con nuestros ojos naturales lo que alcanza simplemente a percibir ¿verdad? nuestra vista lo que tenemos por delante nuestra percepción y muchas veces nos equivocamos ¿y sabe qué pasa? que algunos todavía culpan a Dios ¿por qué el Señor me tiene así? pues ¿qué decisiones hemos tomado? vivo en un en un infierno en este matrimonio ¿y por qué Dios? Dios me permite esto bueno pues a lo mejor hasta recibiste consejo de que no te casaras con esa persona y no hiciste caso ¿cómo que Dios? tú decidiste así no es que tal hombre tal mujer y aquello y no sé qué tú decidiste ¿por qué? porque no te tomas el tiempo para decidir porque no pediste consejo o no los pediste y te los dieron y no los quisiste escuchar y porque no decidiste con paz en la palabra de Dios y todavía mucha gente se queja y culpan a Dios y se dice ¿qué culpa tengo yo? ¿no me haces caso y tú más te enojas conmigo? ¿qué diría usted hermano? de alguien que le está diciendo te dije que esto era así, así, así y todavía se enoja ¿por qué te enojas conmigo? ¿se da cuenta? parece fácil sencillo pero se nos olvida esto no lo olvidemos tienes una decisión que tomar ya no lo olvidemos decidamos hermanos sabiamente ¿por qué? porque hay decisiones que cambian vidas ¿para bien? ¿o para mal? que las decisiones que tomemos hermanos de aquí en adelante cambien nuestra vida y que sea para bien ya tenemos ya tenemos el manual la guía de cómo tomar buenas decisiones el Señor les bendiga hermanos